¿Qué hacemos? ¿Unos bocaditos de pollo? ¡Ay, qué rico! Te va a enseñar, Chantal, a reemplazar ingredientes para que sea saludable, rico, ¿no, Rubiá? Así es, Cari, así es, Gerardo, porque basta de comprar. Salen carísimas, no son tan saludables. Se hacen con unas partes del pollo que son de dudosa procedencia. Así que el reemplazo casero de esos bocaditos de pollo buenísimos que estás viendo ahí, te los enseño hoy acá en Morfi. ¡Qué bueno! Fíjate cómo arrancamos, Cari. Para empezar, vamos a elegir pollo. Porque muchas veces ese bocadito de pollo tiene como otras cositas que no sabemos. No siempre sabemos cómo están elaborados. Tal pollo, pata, muslo, pechuga, ¿qué necesitamos? Si lo querés hacer súper magro y recontra saludable, elegite la pechuga. Claro. Es la parte más magra del pollo, es la que tiene menos grasa. Además, le quitamos la piel. Ah, muy bien, claro. No quiere decir que con pata muslo no salgan, pero la verdad es que con pechuga queda bastante más magro y queda bastante magro. ¿Qué hacemos con esta pechuga? La cortamos en cubitos y así como está, la vamos a poner en una procesadora. Apenitas le vas a dar unos toques. Si vos conseguís que tu carnicero o tu pollero de amigo te lo pique. La carne picada de pollo, perfecto. Si no, fíjate que ahí se ve dos, tres toquecitos y vamos a picar la carne del pollo. Sí, si no tenés la picadora y te tomás un poquito con tiempo, lo podés picar con el cuchillo. También. No te va a quedar tan desmenuzado, pero vale igual. Entonces, te repaso, lo único que hice hasta ahora fue agarrar una pechuga de pollo y procesarla solita. Nada más que eso. Ahora, si vos querés comprar carne de pollo picado, bienvenida también el pollo picado. Perfecto. Se fechó mejor. ¿Qué le ponemos? Le ponemos entonces un poquito de sal. Muy bien. Una cebollita que tengo rehogada, picada chiquitita con un poco de rocío vegetal. Ajá. Sartén, le pones rocío, la cebollita no la moves. Mirá, así es. Ahí tenés empieza. El primer reemplazo que es, en vez de rehogar en aceite, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, en un poquito de rocío vegetal, va a tener muchas menos calorías, mucho más sano. Ya es un montón. Exactamente, ya es un montón. Empieza a dorar, le pones un poquito de sal, lo removes y agregamos entonces la cebollita rehogada y agregamos dos claras de huevo. Solo la clara. Solo la clara. No estamos usando la yema para evitarnos una cantidad de grasa extra. Claro. ¿Se entiende? Ahora, si es para los chicos, si no es porque estás haciendo dieta ni nada, podés tranquilamente hacerlo con un huevo entero. No pasa nada. Y está perfecto. ¿Y con qué vas a tomar esto? Con avena. ¿Qué vos podés usar? Como tengo acá, ¿sabés qué es esto? ¿Qué? Es avena extra fina. Pero si no conseguís de esta y conseguís la avena en copos, que es esta que tengo acá. Es la tradicional esa. Es la tradicional. La pones en la procesadora donde puse el pollo. Sí. La procesás un poquito y te queda... Y es más rica. Es más rica. Y te queda este polvo que está buenísimo. Perfecto. Que reemplaza al pan rallado. Exactamente. Estamos evitando también ponerle un contenido de aglutinante o de pan rallado. Muy bien. Vas a mezclar bien esto y lo que vas a hacer es dejarla más o menos unos 10 minutos. ¿Por qué? Porque la clara del huevo y la avena se van a hinchar. Ah. Sí. Se hidrata. Se hidrata bien, 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 bien. Y te va a quedar esta pasta lista para hacer estas formitas o estas croquetitas. Perfecto. Una vez que lo tenés más o menos unos 15 minutos que ya la avena hinchó. Sí, que descansó. Exactamente. Vas a hacer... A ver. Yo acá, fíjate lo que hice. Acá hice como estas que son como unas choricitas. Ah, sí, directamente con la mano. Directamente con la mano. Le damos forma. Fíjate. Le das la forma que quieras, me imagino, ¿no? Perfecto, le das la forma que quieras. Pueden ser croquetitas, pueden ser bolitas, pueden ser formitas de corazón. Lo que vos quieras. ¿Y cómo la vas a rebozar? ¿Cómo? La vas a rebozar con el resto de la avena que te quedó procesada. Otra vez reemplazamos el pan rallado que no lo queremos usar en la comida, en la cocina saludable, ¿no es cierto? Igual, perfecto, Cari. Y lo mezclamos con acá semilla de sésamo, de lino, de lo que tengas en casa. Una clarita de huevo más. Le agregás una cucharadita de ajo picado. Sí. Y un poquito de perejil, fresco, mejor. ¿No tenés? Mirá, qué rico. Puedes usar, ¿sabés qué? Euge es. ¿Qué? ¿Viene en sobrecito el deshidratado? Claro, como cabezal deshidratada. La pones en el huevo. Que también vale. Exactamente. ¿Y qué vas a hacer? Agarrás formita por formita, la pasás por el huevo, la pasás por las semillitas, las rebozás como bocaditos, plaquita con rocío vegetal, y te vas al horno. Es sanísimo. Traeme, Rodri, las que tengo en el horno, que las puse hace más o menos unos 10 o 15 minutos. A ver cómo vuelven. Queremos probar. Hoy probamos todo. A ver si le damos el ok a todo. Las patitas ya han terminado. Ya han terminado. Están buenísimas. Volvieron del horno doraditas, calentitas. ¿Querés probar una? Ya están, están buenísimas. Gracias.